¡Rico! ¡Salta! ¡A muchachos! ¡Cumbia! ¡Salta! ¡Salta! ¡Rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Jubia! ¡Rico! ¡Salta! ¡A muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Jubia! ¡Salta! ¡Salta! ¡Rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Jubia! ¡Rico! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Salta! Cumbia ¡Bgener! . . . , Muchas personas se han reunido en este coliseo, ubicado en la calle de Bocatopia, para observar la gran batalla que está encerrada. La escala está seta y la cortina está encerrada. El botón blanco hace el primer ataque... ... un piso romántico. La batalla está siendo intensa. El aire en el coliseo está encerrado. Grumpy, bounced off. ¡Ow! ¡Estuvo mal piso! Una batalla está encerrada en el coliseo. La red corner llamó su Pokémon back. ¡Ow! 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 ¡Bam! ¡It couldn't take it! ¡It's down! ¡Bunitone es sent out! ¡The red corner has the lead when comparing the number of remaining Pokémon! ¡But we still can't predict the outcome of the battle! ¡Hit! ¡Ten! ¡Well, both corners still have a chance to win this! ¡Who's going to take the glory? ¡Rushing blow! ¡It's down and out! Machamp is sent out. It seems that its physical condition is not so good. ¡In terms of the number of remaining Pokémon, it's an even 50-50. ¡Who will become the victor? ¡Rushing blow! ¡It went down! Zero is sent out. A chilling breeze can be felt in the Coliseum. ¡A harsh blow! ¡That dealt some massive damage! ¡Bam! ¡Taken down by an intense blow! ¡Taken down by an intense blow! ¡The results are in! ¡The blue corner has won the game! Bonus looking at his turn! ¡Ten! ¡Will! Suscríbete al canal! ¡Pointiquí se! ¡Ten! ¡Ah! ¡Net up! ¡Yen! ¡DeTV Ogres! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.